¡Eh, padre! ¡Así es bonito! ¡Se move, compadre! ¡Échale bonito! ¡Eh, padre! ¡Vamos, a papá! ¡Eh, eh! ¡Ay, compadre! ¡Vamos! ¡Pare, compadre! ¡Pare, compadre! ¡Pare, compadre! ¡No es! ¡Pare, compadre! ¡Vamos! Ay, 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 ay La niña que me pide, me parece una morelita Yo me estoy muriendo por esa hojita Con los dos se impresa, me alborrachita Como una manzana, un dulce de calonita Que me sale y suena, no aguanta, todo lo anzuelo No lo sé, chuba, chuba, chándalo, me da una mazana, Morenita. Me está diciendo, me está diciendo, me está dando de nada, que yo no piso, no sabe nada, si me lo dice el Morenita. Mi, 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 me da esta Morenita. Mi, 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 me da esta Morenita. ¡Mi señor! ¡Ahora, un abrazo conmigo! ¡Yeah, yeah, yeah! Dime, 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 besame, Morenita. Me estoy muriendo por esta boquita, como más empresa, tan gordita, como una manzana. No me siento bonita Me está diciendo a la puerta, a todo va a ser el dolor Chupa que chupa que mata todo Y luego me mata mi morenita Me está diciendo, me está diciendo, me está diciendo Que la gente no dice nada Me lo dice mi morenita Me está 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 mi morenita ¡Sí, señor! Y aunque no se dejaba ¡Uh, bueno!